Javier Esteban, porque estás subiendo Pero eso es la grave, tú Bravo, deja de grabar de una puta santa Javier Esteban, porque estás subiendo Javier Esteban, porque estás subiendo Javier Esteban a ver, bautis, bautis, sale a ver, bautis, dale a ver, bautis, bautis bautis me ha gustado no, ves que es que la fumas ya se los partidos a ver, a ver, a ver bautis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!